hola buen día soy luis de miranda e shop y miranda luz y sonido bien les voy a mostrar el funcionamiento de estas cabezas móviles que son de 90 watts en led bien utilizan un chip led de forma similar a este y tienen un brillo estupendo les muestro esta es la parte frontal de la cabeza móvil aquí tenemos también y esta es la parte trasera del equipo en donde podemos observar la entrada de alimentación la salida de mx y la entrada de mx de forma similar en la parte frontal vemos cuatro botones un menú una pantalla lcd el receptor del micrófono y un pequeño led indicador acerca del estatus de mx los cuatro botones son el menú arriba abajo y entrar para seleccionar la función que se requiere estas cabezas móviles tienen dos modos tienes tienen el primer modo es un modo lento en un momento lo veremos y el segundo es un modo rápido ahora les muestro una comparativa entre el equipo actual el avance tecnológico 90 watts en led contra el antecesor 60 watts también en led en este caso podemos ver que son de 60 watts estos son de la marca sunstar y estos son de 90 watts bien el tamaño o la diferencia de tamaños es bastante considerable es muy portable este equipo con respecto a este otro con este si requiero las dos manos para poder maniobrarlo con este solamente con una mano a pesar de que ésta tiene un tamaño a la mitad básicamente es muy portable pero la potencia es superior honestamente iluminan más que ésta esta la he probado o la había probado anteriormente en otros vídeos y ésta tiene un alcance de unos 50 metros más o menos 50 60 metros y todavía se alcanza a ver lo que uno está iluminando con ésta tenemos una longitud mayor son 90 watts que iluminan muy bien el haz se logra percibir cuando está en eventos y es un muy buen efecto este equipo incluye lo siguiente un cable de alimentación un cable de mx de 50 centímetros 60 centímetros aproximadamente un par de sujetores omega que van debajo de la cabeza móvil y se colocan con los cuatro tornillos que también se incluyen de esta manera podemos colocar clamps y colocarlos en estructuras y por supuesto un manual en donde vienen todos los canales de mx y las funciones que este equipo al destacar que este equipo no tiene switch de encendido o apagado entonces en cuanto se conecte recibe energía y el sistema inicia de igual forma para apagarlo solamente desconectamos y listo ahí está iniciando vamos a guardar un momento podemos entrar en el menú nos vamos a mover hacia los diversos menús que contiene aquí está el slow mode y de nuevo el slow mode por ejemplo si colocamos en el modo slow inicia el equipo y comienza a trabajar de forma lenta cada una de las funciones la se realiza a una velocidad lenta bien vamos a cambiar el fast mode entramos de nuevo aquí y en lugar de slow le colocamos fast mode ahí pueden observar el cambio lo realiza con mayor rapidez por último vamos a verificar el sound mode aquí una vez que hay disponido ruido música este se va a estar moviendo de acuerdo a los niveles sonoros a los niveles sonoros que existan dentro del lugar en donde está el evento bien lo tenemos listo para trabajar en modo de mx y poder visualizar los efectos que este equipo tiene aquí tenemos el paneo donde el paneo tenemos hasta 540 grados según el manual de usuario en el segundo canal bueno el paneo fue el primer canal en el segundo canal tenemos el tilteo que son 270 grados si no lo recuerdo mal 270 bien vamos a ubicarlo entonces a forma de lograr visualizar el tercer canal es el dimmer voy a ver si puedo ubicar un poco mejor la luz bien ahí espero que pueda visualizarse mejor las figuras y todos los la operación de este equipo debido a que el brillo el brillo de este equipo es alto y satura la cámara bien ahí tenemos el dimmer les comentaba en el tercer canal tenemos el dimmer podemos apagarlo atenuarlo o encenderlo totalmente en el cuarto canal es el estrobo un estrobo lento cabe destacar que este equipo al ser led no tiene shooter es decir no hay algo que esté obstruyendo o también llamado obturador obstruyendo el focos sino la operación es electrónica es decir enciende y apaga el led bien aquí tenemos que la cámara no sea lo suficientemente rápida para captar el estrobo pero ahí pueden observar la función hasta que el estrobo queda apagado en el siguiente canal vamos a encontrar los colores rojo naranja amarillo verde azul sería como violeta rosa 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 azul azul verde verde amarillo naranja naranja rojo rojo blanco y la última función que es el paso de todos los colores bien ahí es el equipo quien está haciendo la función de pasar todos los colores de forma automática bien por aquí hemos logrado captar la imagen la he proyectado a manera de que se absorba la mayoría de la energía y ahí sí podemos ver las figuras entonces continuamos aquí es gobo abierto primer gobo segundo gobo aquí tenemos el paso de todos los gobos de manera automática por parte del equipo y como pueden observar estos gobos también son giratorios o estos son los gobos giratorios o rueda de gobo giratorio en un paso más rápido de todos los gobos o lento o de forma individual muy bien continuando tenemos una segunda rueda de gobos estos gobos son fijos es decir no giran como los anteriores estos son los gobos que están en esta rueda y ahí tenemos el paso automático de todos los gobos vamos a pasar un poco más lento ahí quedó regresamos en apertura vamos a dejar un globo colocado en este tenemos el shake o la agitación de gobo lo podemos agitar en el siguiente tenemos el focus o el enfoque un prisma que nos ayuda a enfocar los diferentes gobos o funciones que tiene este equipo vamos a cambiar la otra rueda de gobos vamos a cambiar la otra rueda de gobos y como se pueden dar cuenta lo enfocamos para que quede más claro bien aquí tenemos el prisma este equipo cuenta con un prisma triple que repite tres veces la figura que se esté proyectando bien también tenemos un giro del prisma o un giro por parte del prisma para poder hacer un giro de 360 grados de la figura y también podemos hacer el giro más rápido bien esas son todas las funciones básicas que mantiene este equipo claramente podemos hacer combinaciones entre ellos por ejemplo a esta rueda de gobos o este color de gobo podemos darle color también y pueden hacerse diversas combinaciones de acuerdo a la programación que se requiera desarrollar vamos a colocarlo a forma de que haga un movimiento automático para que podamos visualizar el funcionamiento de una forma más precisa bien podemos observar que tiene el prisma tiene el cambio de colores que hemos habilitado y ahí podemos observar este es el funcionamiento del equipo cabeza móvil led spot de 90 watts lo viste en miranda es saludos estamos en contacto y 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